Olipas inició precisamente a través de la Cámara del Estado aprobar precisamente al consumidor el 4.5% de impuesto. Ya se inició el registro en la oficina fiscal, se van a registrar todos aquellos negocios que van a pagar este impuesto del 4.5%. Al alcohol, farmacias también, el alcohol que se vende en farmacias también paga precisamente alcohol y tabaco. Entonces, ya se pueden empezar a registrar las empresas, ya se inició ese registro en la oficina fiscal del Estado.